Si secante de un ángulo x es igual a 3, hallar seno de x en el intervalo cerrado de pi a 2pi. Si consideramos que secante de x es igual a 3, entonces recordemos también que la secante es el recíproco de coseno, en este caso del mismo ángulo x, por lo tanto esta ecuación es equivalente a la de abajo, y de aquí podemos dividir entre 1 al 3, para que se vea una proporción, podemos multiplicar cruzado y llegar a la siguiente ecuación, 1 por 1, bueno voy a empezar por la otra diagonal, 3 coseno de x sería igual a 1 por 1, 1, y después este factor más 3 se pasa o se divide en ambos lados y llegaríamos a que coseno de x es igual a 1 tercio positivo, bueno, más, el de arriba si no tiene menos se entiende más, más por más, más, y queda 1 tercio general. Ahora, con esta ecuación tengo que aplicarla en alguna otra para llegar a seno de x, y siempre que involucren seno y coseno, se debe tener en cuenta que, por ejemplo, seno de un ángulo, por ejemplo, alfa al cuadrado, más coseno de su mismo ángulo, alfa al cuadrado, es igual a 1, esta identidad trigonométrica es muy importante tener en cuenta, en este caso, si utilizamos el ángulo x, por ejemplo, también es cierta, es igual a 1, y aquí yo ya tengo un valor que sería coseno, obviamente si se eleva al cuadrado en ambos lados, se va a llegar a que coseno cuadrado de x sería 1 tercio al cuadrado, sería 1 tercio por 1 tercio, que es evidente que es igual a un noveno, se multiplican los numeradores y los denominadores. Entonces, aquí puedo sustituir coseno de x y despejar seno cuadrado de x, así que tendríamos que todo este término es equivalente a un noveno, entonces tenemos 1 más aquí seno cuadrado de x, ahora despejando, si está sumando el término, aquí recordemos que hay dos términos, en el segundo término se aplica menos un noveno en ambos lados, aquí se hace cero del lado izquierdo y del lado derecho pasa restando, por así decirlo, seno cuadrado de x es igual a 1 menos un noveno, ahora hay que hacer aquí la operación un entero fácilmente, mejor lo escribo como 9 entre 9, y como tiene el mismo denominador, es fácil realizar la diferencia en los numeradores, 9 menos 1 es 8, por lo tanto se llega a que seno cuadrado del ángulo x es igual a 8 novenos, para quitar el cuadrado, simplemente se aplica, bueno, este cuadrado es equivalente a que toda la expresión es cuadrada, así que si se aplica raíz cuadrada en ambos lados, recordemos que se debe considerar más menos, más menos, se tiene entonces que seno de x es igual a más menos, raíz cuadrada de 8 entre 9, sin embargo, no se puede llegar a la solución sin considerar el otro dato inicial, que el resultado del seno de x debe pertenecer al intervalo de pi a 2pi, así que recordando la gráfica en el intervalo, en este caso de pi a 2pi, de la razón o función seno, tiene puros valores negativos, por lo tanto, de las dos posibles soluciones de seno de x, solamente podemos trabajar con puros valores negativos, que se encuentran en este intervalo, de pi a 2pi, entonces, quiere decir que la respuesta para seno de x, tiene que ser un valor negativo, en este caso, que sería menos raíz cuadrada de 8 novenos, que si se racionaliza, podemos también aquí dejar seno de x, entonces, sabemos que es menos raíz cuadrada de 8 entre 9, que es menos raíz de 8 entre raíz de 9, racionalizando, es fácil que raíz cuadrada de 9 es 3, en el caso del 8, vamos a aplicar simplemente sus factores, sería 2 por 2 por 2, y como es raíz cuadrada, por cada pareja se sale un factor 2, entonces, nada más podemos sacar un factor 2, por lo tanto, esto simplificado, más bien dicho, racionalizado, quedaría menos el factor 2 que sale, y que estaría multiplicado al único que se queda dentro, que es 1 entre 3, así se ve más bonito, completa la solución, del valor de seno de x, en el intervalo de pi a 2pi. Ya pasada el limpio, quedaría que seno de x en el intervalo cerrado de pi a 2pi, vale menos raíz cuadrada de 8 novenos, o ya racionalizada, menos 2 por raíz cuadrada de 2 entre 3, ambas son correctas. ¡Gracias!